Hola a todos, soy Pascal. El embajador Chas Freeman volvió a ser de las suyas. Dio una charla hace unos días en el Foro de Medio Oriente, donde proporcionó detalles increíbles sobre la geopolítica de Medio Oriente, los problemas actuales y por qué la región no será conocida como Medio Oriente por mucho más tiempo. En su lugar, se referirá a ella como Asia Occidental. Esencialmente, toda la región está resurgiendo como un actor geoestratégico propio, distanciándose de los Estados Unidos, alejándose de la unipolaridad y afirmando su independencia a través de las acciones de sus diversos actores. Tengan en cuenta que el embajador Freeman se desempeñó como secretario de Defensa adjunto y como embajador en Arabia Saudita. Esto solo demuestra que Estados Unidos tiene individuos con habilidades notables para ver más allá de la propaganda. Les animo a que vayan y disfruten de su charla sobre Asia Occidental. Es un placer estar con ustedes, aunque solo sea por video. Probablemente debería comenzar explicando el título algo extraño de mi charla. Los nombres marcan la diferencia. Quienes los otorgan revelan sus perspectivas sobre los lugares y los pueblos a los que están nombrando. A lo largo de los siglos 16 al 19, los europeos conquistaron y colonizaron el mundo, imponiendo sus perspectivas egocéntricas en su geografía. Para ellos, el Imperio Otomano era el cercano oriente, una región que abarcaba Asia Occidental, el sureste de Europa y el noreste de África. Luego, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Estados Unidos se convirtió en el componente preeminente del autodenominado Occidente, una perspectiva transatlántica suplantó a la europea. Desde el punto de vista de los estadounidenses, las tierras dentro del colapsante Imperio Otomano eran una zona intermedia entre Europa, el subcontinente euroasiático al este de Estados Unidos y el subcontinente indio. Por eso, Alfred Tire Mahan decidió que deberían llamarse Medio Oriente, no cercano oriente. Con el tiempo, incluso la gente que vivía allí comenzó a usar este término acuñado por los estadounidenses. El periódico más grande del mundo árabe hoy es Al-Shark al-Ausat, que significa Medio Oriente, así que el nombre persiste. Pero la gente que vive en la región ya no acepta definiciones extranjeras de la posición de Swatria en los asuntos mundiales. El cosmopolitismo otomano desapareció con la caída del Imperio Otomano y el Califato. Después de explorar una variedad de identidades ideológicas transnacionales, incluyendo el panarabismo, el baasismo, el judaísmo, el islamismo suní y chií, los pueblos de la región se han redefinido como estados-nación. Turquía y los remanentes de los territorios levantinos del sultanato otomano, que fueron divididos en países semi-independientes administrados por burócratas británicos y franceses, han desarrollado identidades internacionales bien definidas. Israel, Líbano, Palestina y Siria han adoptado fuertes identidades nacionales que han resistido múltiples desafíos externos e internos. Irán se ha separado de sus patrones neocoloniales, establecido un gobierno chiita ferozmente independiente y ha firmado su esfera de influencia en Asia Occidental. Solo en este siglo, Irak ha pasado por una gobernanza como dictadura, el caos resultante de intentos fallidos de democratización por parte de Estados Unidos y la pérdida de al menos medio millón de su gente debido a la violencia de fuerzas extranjeras y domésticas. Israel se ha alejado de la visión humanista amplia del nacionalismo judío temprano hacia una postura sionista contemporánea que contradice los valores judíos universales. El pueblo indígena de Palestina ha enfrentado una implacable desposesión, genocida y brutal opresión por parte del estado colonizador sionista. Líbano, que alguna vez fue un centro de la política confesional francesa y del hedonismo árabe, se ha vuelto esencialmente ingobernable. El hedonismo árabe ha become essentially un governable. Siria ha sido aislada, viviseccionada y devastada por coaliciones de fuerzas domésticas apoyadas por actores externos, incluidos los árabes del Golfo, Israel, Turquía y Estados Unidos, entre otros. Siria sigue siendo el centro de una variedad de guerras por poderes, incluyendo las de Israel e Irán, Rusia y Estados Unidos, y Turquía y los separatistas kurdos. Mientras tanto, el reino de Arabia Saudita, que una vez se enorgulleció de ser panislamista en lugar de panarabista o nacionalista, ha adoptado el nacionalismo. Celebra la fundación de sus funcionarios como un estado en 1932 y utiliza el calendario internacional, no el calendario hiri o musulmán, para hacerlo. Egipto mantiene su carácter distintivo e identidad cultural bajo una dictadura militar integral. Oman, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos o EAU llevan a cabo políticas exteriores independientes y ejercen influencia no solo regional, sino globalmente. Kuwait, rodeado por Irán, Irak y Arabia Saudita, es apropiadamente cauteloso. Bahrein se somete a Arabia Saudita y sirve como un útil intermediario en sus tratos con Israel y el ejército de Estados Unidos. Lo que no ha cambiado es la importancia geopolítica de Asia Occidental. Después de todo, es donde se encuentran África, Asia y Europa, junto con las rutas que las conectan. Las culturas de la región proyectan una larga sombra a través del norte de África, el centro, sur y sureste de Asia y el Mediterráneo. Es el epicentro del judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres religiones abrahámicas que juntas dan forma a las creencias y estándares morales de más de tres quintas partes de la población mundial. Esto le da a la región un alcance global. Sin embargo, a medida que los países de Asia Occidental buscan sus propios destinos, han superado el ser subordinados a las rivalidades de las grandes potencias y han terminado su vulnerabilidad a los esfuerzos externos por imponer ideologías ajenas como el marxismo o el gobierno representativo. El islam político, que fue su respuesta original a estos sistemas extranjeros de gobierno, está en retirada. Los pueblos de la región se están reinventando de acuerdo con sus propias tradiciones de monarquía, dictadura militar, política consultiva, democracia parlamentaria o teocracia. La era del dominio extranjero, en el cruce de caminos del mundo, que comenzó con la invasión y ocupación de Egipto por Napoleón en 1798, claramente ha terminado. Esto no debería sorprendernos. Ha pasado casi dos tercios de siglo desde que Egipto obligó a los británicos y franceses a ceder el control del canal de Suez. Gran Bretaña abandonó sus ambiciones imperiales al este de Suez hace 56 años. Han pasado 44 años desde que los iraníes expulsaron a Susha, quien había sido instalado en una infame operación de cambio de régimen angloamericana un cuarto de siglo antes. La Guerra Fría, que durante mucho tiempo dominó la política regional, terminó hace 34 años. El 11 de septiembre, que fundamentalmente enajenó a la región de los Estados Unidos, ocurrió hace más de dos décadas, una generación completa en el pasado. Las sublevaciones árabes de 2011 ahora son un recuerdo distante y confuso para todos, excepto para aquellos que participaron. El mundo ha experimentado un cambio fundamental y también lo han hecho Afroasia, Asia Occidental y el noreste de África. Entre los cambios se encuentra la reducida atracción de las tradiciones intelectuales y sistemas de gobierno ajenos. El marxismo está prácticamente muerto como ideología, excepto en la escuela central del partido en Beijing y en algunas instituciones de educación superior en la anglosfera. A medida que el Estado de Derecho cede paso al populismo en todas partes, incluyendo en nuestro propio país, la observación de Aristóteles de que la democracia tiende a degenerar en demagogia, autocracia y la tiranía de la mayoría parece confirmarse. Diversas formas de autocracia elegida están floreciendo en Rusia y Turquía y están echando raíces en India e Israel. En este contexto, los esfuerzos de Washington por retratar los eventos mundiales como impulsados por un gran enfrentamiento entre la democracia y el autoritarismo tienen poco atractivo en el extranjero, donde se ven como irrelevantes y seriamente desconectados de la realidad. Pero esta es solo parte de la razón por la que, en contraste con la Guerra Fría, los países de Asia Occidental, con la notable excepción de Irán, han optado por la no alineación entre Estados Unidos y los adversarios chinos y rusos designados por América. Haber llamado a los estados clientes y dependencias de Asia Occidental, como Israel y los árabes del Golfo, aliados de cualquier gran potencia, era entender y describir seriamente mal su estatus. Eran, y en cierta medida todavía son, estados protegidos, consumidores de seguridad suministrada por patrocinadores extranjeros, en lugar de proveedores o garantes de seguridad para estos patrocinadores. Los estados de la región han sido más propensos a involucrar a sus patrocinadores en guerras que a protegerlos de quedar enredados en ellas. Ahora, en lugar de alinearse con un único protector, estos estados han buscado múltiples socios de grandes potencias sin jurar lealtad a ninguno. Irán originalmente no se alineó ni con el este ni con el oeste. Sin embargo, décadas de políticas estadounidenses de ostracismo y máxima presión no dejaron otra opción a Irán que volcarse hacia los adversarios de América. Irán ha buscado su ayuda para expulsar la influencia estadounidense de la región. En apoyo a la guerra por poderes de Moscú con Estados Unidos en Ucrania, Teherán ha suministrado drones, proyectiles de artillería, munición de tanques y otros sistemas de armas a Rusia. También está colaborando con India y Rusia para desarrollar el corredor de transporte internacional norte-sur, ORTC, que evitará la ruta marítima controlada por la OTAN a través del Bósforo y el canal de Suez. El INC conectará Rusia con el puerto iraní de Chabahar, enlazando Moscú con Mumbai y otros puertos en la costa oeste de la India. A diferencia de Estados Unidos, China ha trabajado arduamente para mantener buenas relaciones con todas las naciones de la región, lo que ha beneficiado especialmente a Irán, permitiéndole recientemente restablecer relaciones normales con vecinos árabes anteriormente hostiles. Este acercamiento ha permitido a Irán romper el embargo impuesto por Estados Unidos al abrir oportunidades de comercio e inversión con las sociedades ricas en capital a través del Golfo Pérsico. Mientras tanto, nuevas carreteras, ferrocarriles y oleoductos financiados por la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China prometen restaurar a Irán a su papel premoderno como un centro regional para intercambios económicos tanto oeste-oeste como norte-sur. Hace cuatro décadas, Irán experimentó una transformación similar. Ahora, los estados árabes de la región también están en proceso de liberarse de las antiguas relaciones de patrón-cliente. Sus interacciones con Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética o los Estados Unidos eran inherentemente desiguales. A cambio de protección, estos países ofrecían deferencia a los intereses y políticas de sus patrones, pero no asumían obligaciones recíprocas. No se comprometían a ayudar en la defensa de los intereses regionales de sus patrones. Estos intereses incluían la seguridad del suministro energético, el sobrevuelo y tránsito asegurados, acceso a mercados, contrarrestar el terrorismo y la exención de Israel de la presión global para conformarse a las normas del derecho internacional. Israel ahora enfrenta algunos de los mismos dilemas en sus relaciones con los Estados Unidos y otras potencias externas que sus vecinos árabes han confrontado durante mucho tiempo. Se siente incómodo con su continua sobredependencia del apoyo de los Estados Unidos. Ve la alineación con América contra China y Rusia como contraria a sus propios intereses. Israel ya no puede reclamar valores compartidos con los idealistas estadounidenses, aunque retiene el apoyo entusiasta de los sionistas acérrimos, así como de los racistas estadounidenses y los fanáticos religiosos. Como otros en su región, Israel está bajo presión de Estados Unidos para cambiar tanto sus políticas exteriores como las domésticas. Sin embargo, el miedo a represalias políticas o la pérdida de apoyo electoral del lobby pro-israelí en América continúa suprimiendo la crítica pública de Israel por parte de los políticos estadounidenses. En la última década del siglo XX, un periodo que el fallecido Charles Krauthammer denominó evocadoramente el momento unipolar. En los asuntos globales, Estados Unidos eclipsó a todas las demás potencias externas como protector y patrón tanto de los estados árabes de la región como de Israel. En 1973, en respuesta al ataque sorpresa de Egipto a las fuerzas israelíes que ocupaban el Sinaí, Estados Unidos proporcionó un apoyo militar masivo que permitió una contraofensiva israelí exitosa. Inmediatamente después de la Guerra Fría, Washington acudió en ayuda de los árabes del Golfo contra la agresión iraquí, pero luego comenzó a imponer demandas ideológicas y otras que ellos encontraron inapropiadas e inaceptables. Después del 11 de septiembre, los estadounidenses abrazaron la islamofobia. Al comenzar la segunda década del siglo XXI, Estados Unidos no solo dejó de apoyar a protegidos de antaño como Osney Mubarak en Egipto contra el derrocamiento, sino que, en nombre de la democracia, pareció aplaudir su remoción del poder. Estos eventos privaron a las anteriores promesas de protección de Estados Unidos a los estados clientes y sus líderes en Asia Occidental de casi toda credibilidad. El resto desapareció cuando Washington no respondió a diversas acciones de Irán contra los intereses de los árabes del Golfo y la libertad de navegación en el Estrecho de Hormuz. Ahora, mientras los árabes del Golfo se distancian de la deferencia pasada y la dependencia exclusiva de los Estados Unidos, no buscan ni aceptarán subordinación a China, India, Rusia o cualquier otro fuera de su región. La protección de estos otros actores externos no está en oferta. Lo que está sucediendo no es, como Washington afirma sin pensar, un esfuerzo de China, Rusia o cualquier otra gran potencia para reemplazar la hegemonía estadounidense en el llamado Medio Oriente con la suya propia. Tampoco los estados de la región están abiertos o en busca de relaciones de dependencia alternativas. En cambio, están persiguiendo activamente la autonomía estratégica a través de la diversificación, lejos de la sobredependencia política y económica de los Estados Unidos. Lograr tal autonomía no será fácil. En la práctica, hay límites hasta donde los estados de Asia Occidental pueden esperar desvincularse de la dependencia militar de América. Ninguna otra gran potencia tiene ni la disposición ni la capacidad para aceptar las cargas de defenderlos entre sí o contra enemigos externos como lo hizo Estados Unidos en el pasado. Los estados de Asia Occidental están contentos de explotar la rivalidad entre grandes potencias, pero no están impulsados por ella. Si no pueden extraer compromisos de defensa de grandes potencias externas, deben asumir la responsabilidad de su propia defensa. Israel enfrenta una transición especialmente desafiante. Los fundadores asquenacíes del sionismo, coincidiendo con sus perseguidores cristianos europeos, consideraban a los judíos como un grupo étnico más que como una comunidad religiosa. El sionismo afirmaba que los judíos, al igual que otras minorías étnicas en los imperios colapsantes de Europa, tenían derecho a la autodeterminación. Los sionistas buscaron la independencia judía en la mítica tierra natal judía de Palestina. En ese momento, con la condescendencia racista hacia los pueblos nativos no europeos que era típica, la describieron como una tierra sin gente, desestimando así a la población palestina residente como indigna de reconocimiento o reconocimiento. Esta actitud sentó las bases para el estado sionista de hoy, que practica la segregación contra los árabes israelíes dentro del propio Israel, niega derechos básicos a los palestinos en Cisjordania, busca expulsarlos al exilio al desalojarlos de sus hogares, destruir sus granjas y llevar a cabo pogromos contra ellos. También causa deliberadamente sufrimiento y ocasionalmente masacres a los casi 2.2 millones de palestinos que ha encarcelado en Gaza. Este comportamiento, como era de esperar, incita tanto el odio árabe más amplio hacia Israel como la abominación global del sionismo. También ponen en peligro los acuerdos de Abraham patrocinados por Estados Unidos, al hacerlos parecer como un proyecto cínico de familias gobernantes árabes autocráticas, impuesto a pesar de la oposición de la mayoría de sus súbditos, quienes continúan viendo a Israel como un estado colonizador antiárabe inherentemente ilegítimo, apoyado por extranjeros. Desde que Irán se volvió en su contra, Israel ha sido incapaz de desarrollar amistades en su propia región, a pesar de los intensos esfuerzos estadounidenses para ayudarle a hacerlo. Su negación de acceso libre a los musulmanes que buscan adorar en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que es, por supuesto, la tercera ciudad más sagrada del Islam, por no mencionar que los extremistas judíos están intensificando los asaltos al sitio, ofende a la comunidad musulmana global. Solo en India, donde el hindúdva está en ascenso, los extremistas israelíes han encontrado un nacionalismo religioso que coincide con su propia antipatía hacia el cristianismo y el Islam. Los partidos extremistas que ahora controlan el gobierno israelí proporcionan evidencia diaria de su odio racista hacia los palestinos, desdén por los judíos americanos y europeos, denigración de los israelíes liberales y desprecio por los gentiles, junto con un apoyo total al incitamiento de la violencia y matonismo de los colonos. Acaban de anular la independencia del poder judicial de su país. Proponen dar al gobierno el poder de encerrar a ciudadanos judíos israelíes en detención preventiva, de la misma manera que han encarcelado durante mucho tiempo a palestinos apátridas. Estos extremistas están creando una profunda división entre los israelíes judíos, desestabilizando la economía de Israel, catalizando una pérdida de confianza en el futuro de Israel y causando que los inversores extranjeros huyan. Las calles siguen llenas de manifestantes y gran parte de la fuerza aérea israelí está actualmente en huelga. La observación permonitoria de Abraham Lincoln en 1858, de que aún es dividida entre sí misma en puede, que es muy clavante para el futuro de Israel. Las amenazas de Israel de atacar a Irán Las amenazas de Israel de atacar a Irán ahora suenan menos a planes y más a bravuconadas. Esfuerzos por usar una amenaza extranjera para tapar divisiones domésticas y ocultar la debilidad israelí. Estas amenazas también sirven como advertencia a otros en la región de que Israel sigue siendo una potencia militar de primer orden. Los excesos sionistas no solo están dividiendo a los israelíes, llevando a muchos a emigrar, sino que también están desilusionando y alejando seriamente a judíos previamente simpáticos y de apoyo en Europa y las Américas. Su respaldo, junto con el de los cristianos fundamentalistas, ha sido tan esencial para sostener a Israel como lo fue el apoyo de los católicos europeos para la supervivencia del reino cruzado de Jerusalén del siglo Oms al-Treche. A Israel le resultará más difícil que a sus vecinos árabes diversificar las fuentes de su apoyo internacional. Ninguna gran potencia, aparte de Estados Unidos, parece preparada para pasar por alto y mucho menos subsidiar la brutal opresión israelí de sus poblaciones árabes cautivas. A medida que el papel internacional y la estatura de sus vecinos árabes crecen, la disposición de las grandes potencias externas para ofenderlos solo puede disminuir. Mientras tanto, los esfuerzos de Israel por evitar tomar partido en la guerra de Ucrania, a pesar de su dependencia de Estados Unidos y su gran población de habla rusa, no le han granjeado simpatías ni en Washington ni en Moscú. Algunos oligarcas rusos y ucranianos opuestos al presidente ruso Vladimir Putin ahora residen en Israel o reclaman la ciudadanía israelí. Estados Unidos se ha opuesto firmemente a la aproximación de Israel a China. El señor Netanyahu planea visitar ese lugar en algún momento de este año. Si Israel pierde el apoyo y la protección político-militar de los estadounidenses, cuyo respaldo a la causa sionista ya muestra divisiones partidistas y generacionales, luchará por reposicionarse geopolíticamente. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Netanyahu por cultivar relaciones con China, India y Rusia, Israel no tiene alternativas viables a su dependencia de Estados Unidos. El reino de Arabia Saudita ha enfrentado un desafío similar y ha respondido reposicionándose geopolíticamente. El distanciamiento entre Arabia Saudita y América se ha profundizado constantemente durante los 22 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. Estos ataques llevaron a la vilipendio de Arabia Saudita, otras naciones y el Islam en la política estadounidense. La incapacidad de los estadounidenses para distinguir entre el establecimiento saudí y sus enemigos de al-Qaeda sorprendió a los saudíes previamente pro-estadounidenses, incluyendo a la familia gobernante al-Saud. El fracaso de Washington en apoyar a las multitudes que derrocaron a Hosni Mubarak de Egipto, su aliado de larga data, del poder en 2011, erosionó la confianza de los al-Saud y otros gobernantes árabes que habían confiado en el respaldo de Estados Unidos. Sus preocupaciones crecieron cuando Estados Unidos no respondió a los ataques respaldados por Irán contra instalaciones petroleras sauditas y emiratíes, así como al transporte en el Estrecho de Hormuz y bases militares en Abu Dhabi. Los saudíes y otros árabes del Golfo vieron esto como una imperiosa necesidad de desarrollar alternativas a la dependencia de Estados Unidos y redoblaron sus esfuerzos para hacerlo. El espantoso asesinato de mi amigo Jamal Khashoggi en 2018 consolidó el cambio estadounidense de un apoyo silencioso a Arabia Saudita a una antipatía vocal hacia ella. Este cambio anuló el narcisista minué del presidente Trump con el reino y llevó al candidato presidencial Joe Biden a prometer convertir al reino y al príncipe heredero Mohammed bin Salman en parias internacionales. Una vez en el cargo, el presidente Biden descubrió que los intereses de Estados Unidos requieren una relación cordial y cooperativa con el reino, lo que lo llevó a un esfuerzo tardío por cortejar tanto a este como al príncipe heredero Mohammed. Sin embargo, esto no ha tenido éxito. El oprobio expresado localmente, incluso si formalmente retractado, no fomenta la lealtad. Las políticas estadounidenses basadas en la diplomacia denunciatoria, el apoyo incondicional a Israel y la animosidad total hacia Irán han superado claramente su fecha de caducidad en los estados árabes del Golfo. En lugar de renovar su anterior deferencia hacia Estados Unidos, Arabia Saudita ha construido una fuerte relación consultiva con Rusia, que ahora ha integrado efectivamente en la OPEP. También ha cortejado a China, su mercado de exportación más grande y prometedor y su mayor fuente de importaciones. El reino está normalizando sus relaciones con Irán, asestando un duro golpe al plan estadounidense israelí de unir a los estados árabes del Golfo a Israel en una coalición anti-iraní. Esto dejó claro que, aunque está preparado para tratar de manera transaccional con Israel, normalizar las relaciones con el estado sionista le costaría tanto a Estados Unidos como a Israel mucho más de lo que cualquiera podría ofrecer. Al igual que Israel y el resto de Asia Occidental, con la excepción de Irán, Arabia Saudita ha rechazado alinearse con Occidente o Rusia en la guerra de Ucrania. A pesar de las objeciones estadounidenses, el reino está normalizando ahora las relaciones diplomáticas con Siria. El príncipe heredero Mohammed, que se volcó hacia China, India y Rusia cuando era persona non grata en Occidente, desde entonces ha intercambiado visitas con el presidente Macron de Francia y el presidente Erdogan de Turquía. Ha recibido al presidente Biden y al ex primer ministro británico, junto con sus principales asesores en su patria. También ha sido invitado a visitar Londres. Ha redoblado los esfuerzos para far relaciones y elegir amistades con otros países que, en su juicio, sirven mejor a los intereses sauditas. Como resultado, junto con los EAUs y Qatar, que han adoptado políticas exteriores basadas en el realpolitik que eluden o desafían la primacía estadounidense, el reino ha surgido como una potencia de rango medio con un alcance global significativo. Al mismo tiempo, Riyadh ha buscado aumentar su influencia regional a través del acercamiento con el gobierno sirio, al que había pasado los últimos 12 años intentando derrocar y ha reabierto su diálogo largamente interrumpido con Hamas. Lejos de ser visto como un paria, Arabia Saudita es ahora ampliamente cortejada como un actor clave en la geopolítica y las finanzas globales y regionales. Tiene la capacidad de ofrecer o retener una cooperación o aquiescencia crucial en múltiples cuestiones de preocupación global. Considere, por ejemplo, la conferencia de paz en Yedda que tuvo lugar ayer. Se informó que los saudíes la convocaron en respuesta a una solicitud de Estados Unidos para su ayuda en la expansión del apoyo a Ucrania en el sur global. La custodia de Arabia Saudita de dos de las tres ciudades santas del Islam refuerza sus lazos humanos con los aproximadamente dos mil millones de miembros de la comunidad musulmana global. Para estos miembros, es un deber religioso realizar las peregrinaciones del Hajj o la Umrah. Bajo el príncipe heredero Mohammed, el reino ha moderado su versión idiosincrásicamente cerrada del Islam y se ha acercado a las tradiciones tolerantes de la religión. El liderazgo del reino de la Organización para la Cooperación Islámica y la Coalición Islámica Militar contra el Terrorismo ha reducido las fricciones anteriores con otras sociedades musulmanas más permisivas. La reducción de las restricciones religiosas sobre el comportamiento individual y grupal en el reino ha comenzado a permitir el florecimiento de los talentos de las mujeres. Esto también ha facilitado la disposición extranjera para invertir en la economía no petrolera en expansión de Arabia Saudita y los megaproyectos que ha lanzado como parte de su visión 2030. Arabia Saudita está lejos de estar sola en su búsqueda de expandir y diversificar sus relaciones políticas y económicas internacionales. internacionales y económicas internacionales La mayoría de los comentarios se centran en los esfuerzos de los EAU y Qatar por consolidar lazos con China y Rusia. Al igual que Israel, Dubái se ha convertido en un refugio importante para los rusos que buscan evitar las complicaciones en su país creadas por las sanciones occidentales. Estados Unidos citó la cordial relación militar de los EAUs con China como una razón para cancelar la transferencia de los F-35 que se habían prometido a los EAUs como incentivo para normalizar relaciones con Israel. Sin embargo, el éxito de Dubái como entrepor internacional, centro de negocios y financiero está estimulando una creciente competencia por parte de Arabia Saudita en finanzas, comercio, inversión, tecnología de vigilancia y producción de armamentos. Arabia Saudita espera que su principal vehículo de inversión, el Fondo de Inversión Pública, tenga más de 2 billones de dólares para 2030, convirtiéndolo en el más grande del mundo. Ha solicitado la membresía en los denominados BRICS y en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Los saudíes, en particular, después de décadas de casi total dependencia de las importaciones internacionales de armas, ahora buscan atraer inversión a sus industrias militares domésticas. Esto es un golpe de muerte potencial al enfoque tradicional estadounidense de insistir en que el reino y otros estados protegidos como los L.U.s no compren armas de competidores de Estados Unidos, mientras que Washington simultáneamente se niega a venderles alternativas estadounidenses. Las políticas estadounidenses que equiparan la seguridad con el militarismo ignoran factores políticos, económicos, comerciales y culturales y dependen de sanción estracismo en lugar de diálogo diplomático, han demostrado ser seriamente contraproducentes. Esto explica la paradoja de que, mientras las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Estados Unidos continúan presentes o realizando ejercicios en los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, así como en Irak y Siria, se percibe que Estados Unidos se está retirando de la región. A medida que el dominio de las grandes potencias en Asia Occidental disminuye, los países de la región están persiguiendo sus propios intereses a través de la RealPolitik. Este enfoque les está permitiendo avanzar en cuestiones que durante mucho tiempo se habían considerado intratables. Hace cinco meses, años de esfuerzos por parte de Irak y Oman para facilitar la restauración de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán culminaron en la exitosa mediación china de un acercamiento entre los dos países. Desde entonces, tanto Arabia Saudita como los EAU han normalizado sus relaciones previamente hostiles con Siria. Egipto y Turquía se han movido para poner fin a la brecha entre ellos. Los llamados Acuerdos de Abraham por los cuales Bahrein y los EAU establecieron relaciones diplomáticas con Israel son otro ejemplo de pragmatismo interesado que produce progreso. Estos acuerdos reflejaron el interés de los Estados árabes en aprovechar el poder político del lobby israelí en Estados Unidos en su beneficio, así como en obtener un acceso ampliado a las armas estadounidenses. El lobby israelí ha desempeñado desde entonces el papel deseado, pero Estados Unidos no ha cumplido con la entrega de los F-35 y otros sistemas de armas que había prometido proporcionar. La gran excepción al avance en la región es ahora el problema de Israel-Palestina. El aumento de la violencia entre Israel y sus poblaciones árabes cautivas ha detenido el desarrollo de los lazos manifiestos de Israel con los estados árabes y está alejando a Israel de Occidente. La aceptación regional de Israel, por deseable que sea, depende de la aceptación por parte de Israel de los derechos de sus ciudadanos árabes. Sin embargo, actualmente no hay evidencia de la disposición ni estadounidense ni israelí para abordar este asunto. No ha habido un proceso de paz durante décadas y se ha hecho evidente que lo que Israel entiende por paz es la rendición palestina a la supremacía judía y el despojo. Lamentablemente, Estados Unidos ahora es incapaz de ejercer un liderazgo efectivo en cualquiera de estos temas. Washington no tiene lazos con Teherán ni con Damasco. Tiene relaciones tensas con Riyadh, relaciones tensas con Ankara, relaciones estancadas con el Cairo y relaciones mutuamente exasperadas y en deterioro con Jerusalén. El alejamiento de la región de Estados Unidos se refleja en los esfuerzos de los países de allí por unirse a las llamadas organizaciones BRICS y de cooperación de Shanghái y en usar monedas distintas al dólar para la liquidación comercial. Aunque no desean sacrificar sus relaciones con Estados Unidos, las potencias regionales, incluyendo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto han señalado que tienen la intención de aprovechar al máximo estas nuevas aperturas mientras se preparan para un mundo multipolar postamericano. La desdolarización es parte de esta evolución. sigue siendo un trabajo en progreso, pero se ha acelerado por las aprehensiones generadas por la confiscación por parte de Estados Unidos y Europa de las reservas de dólares y oro de Irán, Venezuela y Rusia. Estas incautaciones hicieron burla de las responsabilidades fiduciarias de los bancos centrales. Subrayaron la realidad de que Estados Unidos y sus aliados occidentales ahora hacen y rompen las reglas del orden internacional de la posguerra según les conviene. Plantearon serias dudas sobre hasta qué punto el dólar almacena valor. A pesar del riesgo aumentado de mantener dólares, el acuerdo del petrodólar de 1973 sigue vigente por ahora. Este acuerdo que muchos han olvidado permitió que el dólar que acababa de convertirse en una moneda fiduciaria ya no respaldada por oro continuara como el medio universal de transacciones en mercados de materias primas como la energía y los materiales brutos. Bajo este acuerdo, los saudíes y por extensión otros miembros de la OPEP acordaron mantener sus reservas monetarias en dólares y reinvertir cualquier dólar que reciban por su petróleo en Estados Unidos. La capacidad de Estados Unidos para imprimir dinero en lugar de exportar bienes y servicios para equilibrar sus importaciones es única y la base de la primacía global estadounidense. Sin embargo, la ventaja indefinida conferida a América por tal hegemonía monetaria ya no se puede dar por sentada. Hay mucho en juego para Estados Unidos con los recién conflictivos estados de Asia Occidental. La región sigue siendo una característica central de la geopolítica global, pero ya no es una esfera de influencia de Estados Unidos. Washington debe ajustarse a la nueva realidad de que sus antiguos estados clientes ahora ven que es de su interés mantener relaciones políticas, económicas y militares con múltiples socios externos. Ya no le otorgarán a América el monopolio en compras de armas y presencia militar, ni diferirán a los intereses de Estados Unidos si no pueden ser persuadidos de ver esos intereses como propios. Tal persuasión requeriría un nivel de compromiso diplomático estadounidense respetuoso con ellos que no se ha visto en décadas. Los países de la región necesitan la seguridad de que Washington es un apoyo confiable de sus intereses en lugar de un campeón unilateral de los suyos. Con este fin, Estados Unidos debe ganarse su cooperación ofreciendo beneficios económicos y políticos tangibles. América no tendrá éxito enfocándose en prevenir que acepten tales beneficios de China u otros grandes competidores de poder mientras no ofrece alternativas atractivas. Estados Unidos ha reconocido desde hace tiempo que tanto la prosperidad doméstica como la global requieren acceso a los recursos hidrocarburíferos de la región del Golfo Pérsico y ha actuado unilateralmente para proteger dicho acceso. A pesar del resurgimiento de Estados Unidos como exportador neto de energía y competidor internacional con el petróleo y gas de Asia Occidental, el Golfo Pérsico retiene su importancia para la economía mundial. Sin embargo, la disposición y capacidad de los estadounidenses para asumir toda la carga de proteger el acceso de otras naciones a los hidrocarburos del Golfo no son lo que eran antes. Las experiencias recientes han hecho casi imposible convencer a alguien en la región de que Estados Unidos sigue comprometido y listo para hacer lo que una vez hizo en este sentido. Ningún país en Asia Occidental, ningún país árabe, ni Israel, ni ningún otro país está ahora preparado para depender exclusivamente de Estados Unidos para proteger su identidad nacional o su comercio energético. Hay un creciente interés en la región y más allá en alternativas a las garantías estadounidenses en declive del acceso global a la energía que el mundo necesita para prosperar. Tales alternativas deben basarse en capacidades de defensa individuales y colectivas reforzadas de los productores de energía de la región, así como en acuerdos entre ellos para no obstruir las exportaciones de los demás. Los principales países a los que exportan también necesitarían estar involucrados. Por mucho que Estados Unidos prefiera restringir la cooperación diplomática y naval a los llamados aliados, esto no sería suficiente. China es ahora el mayor importador de petróleo y gas del Golfo Pérsico, seguido por India. Ambos deben ser parte de cualquier arreglo de seguridad multinacional y desplegar una estructura de fuerza efectiva para apoyarlo. pre-requisitos para una distribución efectiva a terra de la carga es un acuerdo entre las grandes potencias externas para dejar de lado su rivalidad militar en el Golfo Pérsico a favor de proteger un interés común en sostener la prosperidad global, así como su propio bienestar. La pregunta operativa es si Estados Unidos, con nuestra actual mentalidad de estás con nosotros o contra nosotros y obsesión por la rivalidad entre grandes potencias, puede reunir la flexibilidad para ayudar a establecer un marco que sirva más que a nuestros propios intereses egoístas. Francamente, es difícil ser optimista al respecto en este momento. Es aún más difícil ser optimista sobre el futuro de Israel que continúa su marcha hacia la perdición. Responde a aquellos que lo señalan y tratan de detenerlo con calumnias infundadas de antisemitismo. Israel nació con esperanza. Corre el riesgo de terminar en tragedia, víctima de la soberbia y de no prestar atención a las lamentaciones y advertencias de sus bienintencionados. La caída de Israel, si llega, no será impuesta por la resistencia palestina a sus injusticias ni por la hostilidad de sus vecinos árabes. Será por sus propias manos, con más que un poco de ayuda de sus amigos estadounidenses. Lamentablemente, Estados Unidos ha sido tanto el facilitador del descenso de Israel hacia prácticas autodestructivas y desagradables como cualquier persona que da dinero a un alcohólico para comprar licor. El apoyo incondicional a Israel sigue siendo esencial para extraer contribuciones de campaña de los sionistas estadounidenses de Sillón, pero no crea nada más que riesgo moral para Israel y lo convierte en un lastre para las relaciones exteriores de Estados Minos. Los subsidios estadounidenses para Israel y la insistencia en su excepción única de las normas del derecho internacional, más que cualquier otra cosa, hacen que el mundo desestime las afirmaciones de Estados Minos de apoyar la justicia, los derechos humanos y la democracia con un escepticismo que roza el desdén. A menos que y hasta que el apoyo de Estados Unidos os termine, Israel continuará con comportamientos que deshonran el judaísmo, crean enemigos tanto para sí mismo como para Estados Unidos y pongan en peligro no solo su posición moral, sino también su viabilidad como Estado-nación. Permítame concluir. Para bien o para mal, Asia Occidental ha adquirido un dinamismo que exige la reconsideración y ajuste de las políticas estadounidenses de larga data. Las relaciones entre sus países y entre ellos y el mundo exterior están cambiando. Una adhesión rígida a las alianzas históricas no sirve a los intereses estadounidenses. Estados Unidos debe abstenerse de ofrecer a cualquier país allí lo que parece ser un cheque en blanco, reconstruir lazos donde se han tensado, poner los intereses estadounidenses primero y estar preparado para ofrecer amor duro a los amigos que actúan contra los intereses estadounidenses. Esto requerirá un nivel de competencia en la diplomacia y una habilidad en la diplomacia que actualmente no son evidentes en la política exterior de Estados Unidos. lo que funcionó en el momento unipolar o la Guerra Fría que lo precedió no funcionará ni en el mundo multipolar emergente ni en el nuevo orden regional de Asia Occidental multialineado. Para servir a los intereses estadounidenses bajo estas nuevas circunstancias, las políticas de Estela's News requieren una revaluación y rediseño fundamentales. Lamentablemente, hasta ahora hay poca evidencia de que los estadounidenses estén listos para enfrentar ese desafío. Pero las políticas que no anticipan y acomodan el cambio corren el riesgo de sorpresa estratégica y humillación. Gracias. Gracias.